Ahora sí, la hora de la verdad con estas motocicletas amigos, a todos los que están interesados en el segmento de la media cilindrada seguramente tienen duda para saber cuál de estas es más rápida, tenemos por este lado la Duke 390 con 373 centímetros cúbicos y un solo cilindro, por aquí tenemos la nueva, la recién llegada que es la 450NK, pues son 449 centímetros cúbicos bicilíndrica y de este lado tenemos a la ya no tan ovedosa pero aún así muy querida, la R3 que está en representación de su hermana que es la MT03 pero tienen el mismo motor de 321 centímetros cúbicos y pues vamos a ver si todavía da el ancho porque ella ya se quedó un poquito para abajo pero es bicilíndrica, entonces en teoría antes sabíamos que se daban sus coscorrones estas dos pero desde la llegada de esta vamos a ver si aún se mantienen como motocicletas deportivas o ya no esa va a ser una prueba muy sencilla amigos, simplemente van a hacer unas aceleraciones en lo que tenemos aquí de recta, no sabemos qué distancia es, no importa lo que queremos ver es qué tanto se alcanzan a separar una de otras 450NK amigo, obviamente tú tienes aquí más caballos ya se cayeron ah sí es cierto, eso es lo que a nosotros no nos va a pasar, nadie se va a caer y le pongas termina mal termina mal, ándale, acaba en el suelo por eso no compitió la KTM, porque la RC, porque acabó en el suelo y tuvimos que conseguir la Duke entonces, ¿qué tanta diferencia crees que vas a sacar? o sea, ¿sí se siente en esa potencia? quiero no verme tan modesto pero sinceramente sí además, en teoría es el de la mano más pesada, entonces tiene la ventaja en la salida pues, creo dicen que hacen caballitos a veces a veces, ha pasado, ha destruido motores y amigo, esta también que no es novedad pero tiene buena potencia ¿crees que al menos al arranque alcance a sostenerle el paso a la CFMoto? me parece que sí pero van a salir muy parejas en la largada pero creo que sí se va a despegar, siendo sincero a mí me gusta mucho cómo jala esta motocicleta pero la neta es que, habiendo probado la otra espero que ya hayan visto el review pero no sé, o sea, yo tengo mis dudas creo que en los primeros 15, 10 metros puede esta tener una muy buena salida también si le das fuerte pero vamos a ver, y bueno, a mí me va a tocar la R3 que es un muy buen motor entonces vamos a ver qué tan pareja se puede mantener vamos a darle y ahora sí amigos, se define vamos a ver quién hace la mejor salida yo voy a gritar 3, 2, 1, ya ¡ah manches! no manches la KTM ya la superó pero vieron todo lo que le quedó adelante increíble eso no me lo esperaba qué pasó, yo creo que tuvieron ahí un problema en la salida porque esta no se quedó tan atrás me pareció bien cómo lo hizo esta obviamente tiene menos potencia pero wow qué pasó con razón otra para que se me salga bien y luego estaría bien hacer una con dos y me la sabes acá ok va trata de salir mejor sí, lo que dicen es que salió mal la 450 entonces sí, con razón esta no sé no fue la salida perfecta pero pues más o menos sí me dejaron la salida fue muy triste en esta ocasión creo que puede salir mejor ahí vamos 3, 2, 1, van ahí estuvo mejor mi salida no, ya se llamaban es que ese compa como que está tira y tira su moto tiró su motocicleta no sé esto es sumamente irresponsable esto no pasó pero también aprender en la carretera no es buen lugar para aprender ya van dos veces que tira su moto sí, ¿qué pasó? es que estaba la chava del RS cruzado en medio sí, vi es que estaba la chava del perro es que también con esa gente cuando vi que estaban así le dejé de acelerar la salida ahora no estuvo tan mal se quedó tantito ¿viste cómo se cayó ese güey? no yo creo que apenas va aprendiendo a manejar pero ya van dos veces, ¿no? sí ya le pasó algo a esa moto se cayó bien cagado porque iba saliendo y de repente se fue así el de la moto sí, güey es que los vi en medio ¿se le cayó? sí por eso estaban ahí por eso estaba en medio porque se iba levantando no mames y es que la chava también traía el perro güey estaba metiendo y dije fue muy buena salida para los tres sí, sí esta también salió bien va ya está a ver si quieren grito 3, 2, 1 van eh, nada más necesitábamos un poco de paciencia se logró la salida pensé que nos iba a alcanzar resulta que es más rápida esa amigo ¿para qué vendiste tu KTM? yo estoy defendiendo el honor de la Duke 390 ya vieron que o sea en ciertas condiciones a veces con un poco de suerte cuando el viento está a tu favor ganas y la verdad a ver vamos a ver creo que se puede hacer mejor esa salida vamos a ver vamos a ver 3, 2, 1 no se pudo muchachos no se pudo al final nos ay esa no hice el cambio ya no pues ya estuvo muy cerca estuvo muy cerca la verdad es que frena más frena más frena más la verdad es que lo hace bien ¿no? KTM o sea tiene una salida muy bronquita wow se levanta de hecho la moto si tiene tiene una salida muy bronca miniatura ¿no? la del tanque miniatura la de los poemas como que pude haberlo hecho ligeramente mejor la salida o sea fue buena pero como que culé tantito y estuvo buena estuvo buena y ahí lo tienen amigos esos fueron los resultados más o menos lo que estábamos esperando obviamente esta que tiene pues más años y no ha sido actualizado tiene un poco menos de potencia se queda atrás es un motor que estira mucho es divertido suena rico pero no alcanza la potencia ni en la salida o sea digamos que si estira el motor pero nunca se siente tanta potencia buena motocicleta si la tienes la verdad es que si tienes una buena motocicleta sin embargo no está al nivel de sus otras aquí con tendientes por su parte esta tiene una muy buena salida o sea de hecho si no tienes cuidado o lo haces a propósito esa motocicleta pues caballea o sea simplemente se levanta la suspensión cuando lo haces normal o sea no necesariamente sucede o sea no crean que cada vez que acelera eso se va levantando lo que sí es que hay que contemplar que la salida es boom o sea te entrega el torque súper rápido creo que lo hizo mejor en el último intento que competimos lo hizo mejor de lo que esperaba porque se mantuvo medio a la par o sea yo creo que si lo hubiéramos practicado 10 veces más la salida lo hubiéramos perfeccionado bastante pero la verdad es que no hubiera sido tan distinto esta al final tiene menos potencia que esta esta por su parte como que no se siente que tenga esa si así que venga como la avalancha de torque pero la realidad es que tiene más potencia más potencia entonces y revoluciona un montón y al final lo que sucede es que gana gana y gana siempre gana entonces sí llegó es la nueva y pues este digo aquí el flamante dueño pues la verdad es que tienes que estar orgulloso de tu motocicleta amigo porque pues sí está rompiendo está rompiendo madres igual quien tenga esa motocicleta gran motocicleta vamos a esperar a que salgan las nuevas versiones esta no tengo idea de cuándo va a salir pero esta ya está en camino ya está en los hornos entonces cuando salga pues ya tendremos la oportunidad de probarla y veramos si todavía sigue siendo la mejor esta motocicleta de acá nos vemos en la próxima bye bye